Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia se ensaña con los civiles en conflicto contra Ucrania. Biden arribó a Polonia el mismo día que se reveló que la arremetida de Rusia, el teatro de Mariupol, dejó 300 decesos. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, intentó estar lo más cerca posible de la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania al visitar a las tropas estadounidenses asentadas en Polonia. Mientras el mandatario norteamericano rompía los protocolos para almorzar pizza con sus militares, Rusia aseguró que la primera frase del conflicto terminó para alistar nuevas arremetidas y, por su parte, las autoridades en Ucrania informaron que al menos 300 personas refugiadas perdieron su vida en un estallido ruso al teatro de la ciudad de Mariupol. En la frontera polaco-ucraniana, Biden aseguró estar decepcionado por no poder cruzar el país que se encuentra en conflicto con Rusia de Vladimir Putin. Pues la seguridad de la Casa Blanca le prohibió ir a Ucrania por motivos de seguridad, especialmente porque en ese país hay una lluvia de bombas rusas desde hace exactamente 30 días. Según cifras oficiales, en un mes de conflicto fueron destruidas 4.379 casas en territorio ucraniano y 6,5 millones de habitantes de ese país abandonaron sus hogares. Frente al número de personas que se han ido por cuenta de este conflicto, se informó que miles han perdido la vida, incluidos 121 niños. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ucrania ha despertado la preocupación de la comunidad internacional. China no desea ver esta situación. En cuanto a Ucrania, la postura de China es que la soberanía e integridad territorial de todos los países se debe respetar. Los propósitos y principios de la carta se deben defender. Las preocupaciones legítimas de seguridad de los países se deben atender con seriedad y todos los esfuerzos conducentes a una solución pacífica a la crisis se deben apoyar. Actualmente, la situación humanitaria en Ucrania es cada vez más seria y hay un número masivo de bajas entre civiles. Esto es lamentable. La tarea más urgente que tenemos es instar a las partes a hacer gala del mayor nivel de moderación para evitar más bajas entre civiles y alcanzar un acuerdo de cese al fuego a través de las negociaciones a la mayor brevedad posible, especialmente para prevenir una crisis humanitaria aún mayor. China le brinda una gran importancia a las cuestiones humanitarias en Ucrania. Hemos presentado una iniciativa de seis elementos en este sentido y ya hemos enviado varios cargamentos de ayuda humanitaria a la Cruz Roja Ucraniana. Celebramos cualquier medida que ayude a aliviar el sufrimiento humanitario en Ucrania. El punto de partida fundamental de China es instar a la comunidad internacional de las Naciones Unidas a priorizar la situación humanitaria en Ucrania y lanzamos un llamado a las partes concernidas a que fortalezcan la coordinación en materia de cuestiones humanitarias para proteger a los civiles, en particular a los grupos vulnerables como los niños y las mujeres y que faciliten la evacuación de las personas y las operaciones humanitarias. Asimismo, apoyamos el trabajo de las organizaciones de las Naciones Unidas. A la hora de abordar la cuestión humanitaria en Ucrania hay que respetar los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. Según la resolución 46.182, hay que evitar la politización de las cuestiones humanitarias. China está de acuerdo con el propósito de la resolución que proponen Francia, México y otros países y valoramos los esfuerzos que han hecho estos países para fomentar el consenso. Al mismo tiempo, está claro que algunos de los elementos del proyecto de resolución van más allá del alcance humanitario. Esta es una cuestión muy compleja y únicamente puede resolverse mediante negociaciones entre las partes afectadas. El proyecto de resolución propuesto por Sudáfrica se centra en las cuestiones humanitarias y aborda los aspectos más importantes de la cuestión y de la situación en Ucrania, destacando el hecho de que el cese de las hostilidades es fundamental para mejorar la situación humanitaria. Pensamos que, ante las circunstancias complejas, el proyecto sudafricano puede dar pie con más facilidad a abrir la puerta a las negociaciones y a una solución política. Por eso, China se suma y co-patrocina el proyecto de resolución de Sudáfrica. Señor presidente, el mundo encara en la actualidad muchos desafíos. El efecto dominó de la crisis en Ucrania ha tenido repercusiones en el mundo y el mundo todavía no ha surgido de las sombras de la crisis por la COVID-19. Y el uso de sanciones heterogéneas ha tenido un efecto en la vida cotidiana de las personas en todos los países y ha agravado la economía mundial, que ya está en una situación de por sí complicada. Los países en desarrollo que representan la mayor parte del mundo no son parte de este conflicto y no deberían ser víctimas de estas tensiones. El uso de la fuerza y las sanciones no puede ser la única opción para resolver cuestiones regionales y mundiales. Todos los países tienen que decidir de forma autónoma sus políticas exteriores. Por lo tanto, no se les tiene que presentar una situación simplista, blanca o negra. En cuanto a la soberanía, hay que respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, que se aplica a todos los países y en todas las situaciones. Y no debe haber excepciones en ese sentido. No puede haber dobles raseros. Señor presidente, el diálogo y las negociaciones son la única salida a la crisis en Ucrania. China pide a la comunidad internacional que ejerza serenidad y que haga todos los esfuerzos para conseguir un alto el fuego y la paz. China va a seguir desempeñando un papel constructivo a la hora de facilitar las negociaciones de paz. Gracias, señor presidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Gracias. 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 Gracias.